Subtitulado por Jnkoil Que la vida aquí dura para siempre Sé que no es así Bajas inconsciente y vives a mí Como si los mensajes no fueran para mí Mejor arregla lo que tengas pendiente Que tus asuntos no te hagan penidente Cuando cae la noche en el amor por ti Todas tus banderas más que quieren salir Cuando cae la noche en el amor por ti Todas tus banderas más que quieren salir En esta ruleta ganar o perder No es cuestión de suerte Es cuestión de fe Ni con un escudo Te protegerás La buena consciencia Es tu alma más letal Mejor limpia tus desastres antes de partir de aquí Deja limpia tus cuentas antes de ir a dormir Cuando cae la noche en el amor por ti Todas tus banderas más que quieren salir Cuando cae la noche en el amor por ti Todas tus banderas más que quieren salir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.